El Honor 10 tiene un claro objetivo, convertirse en el mejor teléfono que aspira a ser un gama alta con el mejor precio del mercado. Se quiere pero no se puede, esa es la sensación que tenemos al ver un terminal tras otro. El Honor 10 a nivel de diseño no se escapa de la tendencia actual, ofrece un cuerpo de cristal, el notch y unas líneas generales con las que difícilmente se diferencia del resto. Por eso tal vez el fabricante decidió jugar con los colores y los reflejos para destacar un poco. Claro que en este modelo analizado por nosotros, el de color negro, es donde menos se nota, pero si queréis algo llamativo, mirad el resto de colores de la gama. Pero bueno, extremadamente ligero y cómodo en mano, lo mejor es que resulta muy fácil de manejar con una sola mano. Si sumamos buenos materiales y buena construcción nos dan como resultado un producto que transmite buenas sensaciones. En la parte frontal encontramos una pantalla de 5,84 pulgadas con el notch. Aquí destacar que podremos ocultarlo si nos estorba, aunque igual muchos no lo hacen porque les estorbe, sino porque es una buena forma de lograr una simetría que de primeras el dispositivo no tiene debido al grosor del marco inferior. Respecto al panel en sí, utiliza la tecnología LCD IPS. Este ofrece una resolución de 2280 x 1080 píxeles y una relación de aspecto de 19 novenos. A nivel de detalle la pantalla está bastante bien. Al ser un panel IPS en brillo también iremos muy bien servidos y con un brillo máximo de 500 nits, sin ser la cifra más alta, nos permite tener una buena experiencia en exteriores. Los ángulos de visión por su parte también son correctos y nos olvidamos de los problemas de uniformidad o desplazamiento de colores que sufren la mayoría de pantallas AMOLED, por no decir todas. Todo esto junto a las opciones de calibración hacen que podamos tener una imagen de bastante calidad y adaptada a los gustos de la mayoría de nosotros. Hablando ya de rendimiento aquí pocas sorpresas, con un procesador Kirin 970 y 4 GB de memoria RAM el dispositivo va fluido, todas las aplicaciones hablen sin problemas y podremos jugar a máxima calidad. Y no es para menos, básicamente es lo que esperábamos teniendo en cuenta que cuenta con la misma configuración vista en modelos como el Huawei P20, un smartphone ya analizado por nosotros y que rendía muy bien. Lo único negativo es que en esta ocasión, cuando más le exigimos al terminal, vamos a notar como se calienta un poco en la zona de la cámara y eso, sin ser un gran problema, sí que puede resultar un poco incómodo. De EMUI, en la versión 8.1 poco que decir, es una capa de personalización también ya conocida, una propuesta con muchas opciones de personalización, para algunos algo recargada y para la mayoría una mejora importante frente a aquellas primeras versiones. Su estabilidad es buena, no genera problemas importantes e incluye algunos extras, a modo de aplicaciones para optimizar el dispositivo que, bueno, aportan cierto valor. Pasando ya al apartado biométrico, aquí contamos con lector de huellas y reconocimiento facial. El lector de huellas usado se basa en la tecnología de ultrasonicos, es rápido pero la precisión está por debajo frente a un lector tradicional. Por tanto, aunque la experiencia no es mala del todo, lo cierto es que en este apartado sí que baja respecto a generaciones anteriores o incluso otras propuestas actuales del fabricante. No obstante, viendo como el reconocimiento facial avanza y lo preciso y rápido que resulta en este Honor 10, lo cierto es que, bueno, no es un gran problema que el lector no sea tan eficaz como nos hubiese gustado. Porque con el reconocimiento facial, la verdad es que una vez que lo pruebas, en poco o nada te olvidas del lector de huellas. Pero pasemos a las cámaras. Aquí con una aplicación cargada de opciones y ajustes muy en la línea de la filosofía MUI, Honor nos ofrece una aplicación de cámara que nos da también un botón para activar la inteligencia artificial que en teoría nos ayuda a capturar mejores fotografías. De este modo, con un sistema dual basado en dos sensores de 16 megapíxeles y RGB y otro de 24 megapíxeles monocromo con dos lentes cuya apertura en ambas es de f1.8, lo cierto es que la cámara en sí rinde bien en la mayoría de situaciones, incluso en aquellas fotografías más complicadas por iluminación, contrastes, etc. Y es que tanto el procesado que se realiza junto a la ayuda de la inteligencia artificial o el modo HDR, hacen que las fotografías mejoren aspectos como el detalle sin desmejorar en otros apartados o perjudicando otras zonas de la imagen. No obstante, habrá siempre situaciones donde no pueda aportar mucho más, donde aparezca el ruido o simplemente el resultado final no sea lo esperado. Esto le ocurre especialmente en fotografías nocturnas donde además el enfoque se vuelve algo lento. Del modo retrato decir que resulta un poco irregular, sigue viéndose afectado mucho por el objeto en sí, por el fondo y por otros detalles que dificultan el detectar los bordes de una forma correcta. Además, el difuminado no siempre resulta tan natural como nos gustaría. La cámara frontal, por su parte, gracias a la combinación de cuatro imágenes a la vez y el uso de un sensor de 24 megapíxeles, nos permite obtener fotografías buenas, con un nivel de detalle suficiente e incluso un modo retrato que puede ser válido en determinadas circunstancias. Sobre el vídeo, pues juzgar vosotros mismos, la estipulización no es muy buena que digamos y el resto tampoco nos dice nada del otro mundo. Para ir finalizando tenemos el apartado del sonido. Este es bueno siempre y cuando usemos auriculares. Con el altavoz integrado no es que sea malo, tenemos un sonido claro y contundente, pero tampoco destaca por encima de otras propuestas. Simplemente, como decimos, cumple de forma adecuada, pero si queremos una buena experiencia, usar auriculares y además aprovechar todas las opciones de configuración que ofrece Honor, es la mejor forma de disfrutar de una mejor experiencia. Y por último, el consumo energético. Con una batería de 3400 mAh, la autonomía no podemos decir que sea la mejor. Llegamos a tener unas 4 horas de pantalla encendida y unas 12 horas de uso medio. Cifras que se nos antojan un poco cortas teniendo en cuenta el dispositivo y sobre todo los datos numéricos. Por suerte, junto a los diferentes modos disponibles en EMUI para el ahorro de energía, así como con la carga rápida, se ve compensado todo este tema. Y es que, en tan solo 25 minutos, podremos tener 50% de la carga realizada. En resumen, catalogar a Honor 10 es bastante complicado. Estamos frente a un gama alta que ofrece un buen diseño y rendimiento. Incluso, en cámara, también en determinadas situaciones, ofrece un muy buen desempeño. Sin embargo, hay otros aspectos donde, al estar en la misma categoría de los S9, el P20 o el OnePlus 6, hacen que nos pensemos si realmente es la opción adecuada o no. Pero bueno, con un precio de unos 400€ realmente competitivo, ya es cuestión que cada uno de vosotros decida si le interesa o no. Gracias. 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 Gracias.